¿Te volviste loco, Joel? ¿Cómo podiste hacerle eso a Patrick? Fue sin querer, ¿ya? ¡No me medí! Buenas tardes. ¿Es usted, Joel González? Sí. ¿Podemos conversar con usted, por favor? Uy, te fregaste. No seas palta, pues... Solo queremos conversar sobre lo que sucedió con el señor Patrick Red... Red... Realidad... Redhead. Patrick Redhead. Es un apellido inglés de Inglaterra. Lo sé porque yo fui su novia. Queremos conversar sobre lo que pasó con ese señor. Solo... conversar. Así es. Bueno. ¿Nos acompaña? ¿A dónde? A la comisaría. No, pues... ¿Eso lo debe rendir su declaración? ¿Eso es todo? Sí, solo... ¿Solo eso? Así es. Mira, no hay ninguna denuncia contra usted. Es parte del procedimiento con locura en accidentes. La clínica nos informa y nosotros cumplimos en hacer las preguntas correspondientes. ¿Seguro? Solo conversar. Bueno, bueno, bueno. Si eso sí, este... Vamos, pues, ¿no? Porque acá ya no hay mucho que hacer, ¿no? Por favor. Por favor. Por eso. Tengo que ver a Patrick como sea. Bueno, el doctor dice que se va a mejorar. Pero nunca se sabe. El cerebro es un órgano tan delicado. Lo que le hizo el salvaje de tu esposo a mi hijo fue muy grave. Sí, lo sé. ¿Y Joel? Seguro que se fue con la chirla y esa. Como se ve que son hermanos. Dime una cosa. ¿Tú estuviste presente en la agresión? Sí, señora Frida, lamentablemente. Sí. Joel no midió las consecuencias. Voy a buscarlo. Usted merece una disculpa. Sí. Creo que no estaría mal empezar por una disculpa. Compromiso. ¿Y dices que se cayó solo? Sí, jefe. Sí, solito nomás. No, sí. Él es mi causa. Él es mi causa. Yo le estaba dando una muestra de cariño, ¿no? Viene a mi calle. Lo iba a abrazar y se cayó, pues, solito nomás. Está mal alimentado de chivolo. Parece que se ha rebalado y se cayó, pues. Entonces tú no tenías ninguna intención de agredirlo. No, no, nada, nada, jefe. Si le estoy diciendo que es mi causa... ¿Aló? ¿Sí? Entiendo. ¿Hay testigos? No se preocupe. Yo me encargo. ¿Qué? Se está cometiendo una injusticia. Yo no hice nada. Alterar el orden público. Agredir a un joven de buena familia verbal y físicamente, ¿te parece poco? Yo solo le di un empujoncito nomás. Un empujoncito. Y ese empujoncito casi le cuesta la vida al señor Rege. Déjeme salir. ¿Salir? La mamá del señor Rege te ha puesto una demanda. Y dudo mucho que veas la calle en mucho tiempo. No, 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 señor. Jefe, soy inocente. ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¿Aló? Sí, familia González. ¿Qué? ¿Qué? El juez está en la cárcel. ¡Vieja! ¡Juel! ¡Siempre metiéndote en problemas! ¡Vieja, vieja! Pero yo te juro que solo le empujé despacito. ¿Despacito? Pero si has mandado a ese muchacho a la clínica, hijo. Ese es mi nieto, caramba. ¿Cómo? Papá, no lo vas a celebrar, ¿no? Hijita, Joel estaba defendiendo lo que le pertenece. Claro, vieja. Yo solo lo empujé, sino que el hombre no sabe caer. Cayó mal. Mira, en mi época, cuando nos batíamos a duelo, no nos llevaban a la comisaría. ¿Pero en total qué pasó? Solo le golpeé un poco la cabeza. ¿Te parece poco? Vieja, vieja. Hay gente que hace cosas peores y no la canean. Sácame de acá, ayúdame. Bueno, pues, veré qué puedo hacer. Caramba. Papá, papá. No sabe caer, pedo sope, por salvo. Monse, pedo. Por favor. Jóbalo, pero no tiene esquina, pedo. ¿Diez años? ¿Por un golpecito en la cabeza? Podemos dejar que lo metan a la cárcel. ¿Y si llamamos al abogado? Claro, Gilberto, ese hombre me parece muy poco profesional. Llamarlo solo empeoraría las cosas. Bueno, la Charo tiene razón. Pobre mi sobrino. ¿Y cómo lo dejaron? Desesperado, Tere. Cuando se enteró de la noticia, empezó a gritar como un loco diciendo... ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Fernanda, ¿cómo estaba? Muy bien, gracias. Fernanda no estaba en la comisaría. Pero, ¿qué le pasa a esa niña? ¿Mi sobrino a punto de purgar condena? ¿Y ella acompañando al Patrick Redhead? Ah, no, en este momento yo la voy a poner en su lugar. Así tenga que perder mis pasajes para Turquía. Y así yo no pueda... ¿Qué estás hablando, hijita? Yo me entiendo, papá. ¿Ah? Tenemos que convencer a esa señora para que retire la denuncia. ¿Y si no la retira? Charo, no seas pesimista. Recuerda que allá arriba tenemos a la Grace. Ella va a mover sus influencias para que nada malo le pase al juez. Tienes razón, Tere. Voy a buscarla al hospital. Vamos. ¿Quieres hablar conmigo? Lo siento. Pero ahorita no soy ni para ti, ni para nadie. Y no dejes mensajes. No los escucho. Hola, Sergio. ¿Ocupada? ¿Por qué lo preguntas? Te llamé dos veces. Y solo me contestaba ese ingenioso, pero exasperante mensaje de voz. Estaba leyendo. Y cuando leo... No contestas. Igual hago yo. Lo pongo en vibrador. ¿Se te ofrece algo? ¿Verte? Tengo el resto del día copado. Pero lo inesperado resulta divertido. No para mí. ¿Dónde estás? Otra vez el interrogatorio. Simple curiosidad. Estoy en mi departamento. Pero ya te dije. Hoy no puedo verte. Y mañana... Mañana tampoco. ¿Pasado? Sí. Pasado puede ser. Adiosito. Claudia, espé... No ha nacido la mujer que deje esperando a Sergio Estrada. No ha nacido la mujer que deje de 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 la Gracias por ver el video.